Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo un poco más especial, más fuera de lo habitual. Y aquí veis a mi perrita, a Tora. Ya la veis aquí, que no sé si ha salido alguna vez por el canal, pero bueno, aquí la veis ahí con esa planta majestuosa que tiene. ¿Tora no quiere decir nada a la cámara? No, yo creo que no quiere decir nada. Yo creo que está diciendo, mira este gilipollas que no me dejan paz. Y bueno chicos, lo que quiero deciros es básicamente que tengo intención de subir al canal el nuevo juego WWE 2K22. Ese juego que si no me equivoco saldrá mañana y yo pues intentaré subirlo lo antes posible. Tengo un montón de ganas de darle caña a ese juego. Y quería compartir con vosotros este vídeo pues básicamente para saber qué os parece esta iniciativa, si os parece una buena idea. Ya sabéis que el canal no es un canal únicamente ni mucho menos de boxeo, ni únicamente de UFC, sino que es un canal dedicado a deportes de combate en general, ¿no? Y evidentemente pues la WWE además para mí es algo muy divertido porque lo he vivido desde pequeñito y tal. Y recuerdo esos fines de semana pues viendo a John Cena, a Batista, yo qué sé, a Mark Henry, al enano irlandés este, al enterrador, a Rey Misterio, a todos ellos, ¿no? Al final pues los que hemos visto este tipo de contenido sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Así que bueno chicos, lo dicho, os animo a que dejéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, a ver qué os parece esta iniciativa, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo o directo por aquí por el canal, ¿vale? Solo no sé si queréis decir algunas últimas palabras. Vale, creo que no. Así que nada chicos, lo dicho, empezaré a subirlo, espero que os guste la iniciativa, os animo a que dejéis ahí sugerencias y demás. Y os deseo un feliz lunes chicos. Chao, chao.